Desde el mes de abril, la municipalidad decidió incorporar a la boleta de la TGI el código QR. Esto significa que el contribuyente desde su casa va a poder con su celular escanear y pagar la boleta, el tributo. La idea es ir incorporando esto a las distintas pagos y tributos de la municipalidad y el procedimiento es muy sencillo. Significa que con cualquier teléfono móvil, la cámara, escaneamos, aparecen directamente los datos del tributo, monto a pagar, periodo, vencimiento, le damos continuar y nos deriva una página donde incorporamos los datos de la tarjeta de débito o nos sale la opción de armar un debing, que significa que después podemos pagar con home banking. Además hay otras modalidades de pago. Sí, es muy importante destacar que esto es una opción adicional. La idea es acercar un poco la tecnología, los cambios de la tecnología, nos han llevado a tener nuevas modalidades de pago, la municipalidad se quiere adaptar a esto, pero permanecen vigentes todos los medios de pago que tenían disponibles hasta ahora. De hecho el código barra sigue estando, es un modo de pago adicional. Todos los datos están en la página santafesciudad.gov.ar. En el apartado que dice TGI van a poder, cualquier duda que tengan, va a haber un instructivo de cómo utilizarlo. Gracias. 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 Gracias.